Los dolores que siente Davinson Barrio de 28 años de edad son insoportables, que permanece postrado desde hace varios meses a una cama con graves problemas respiratorios debido a lo que sería un tumor que le fue detectado en una de sus piernas, el cual ha ido invadiendo todo su cuerpo. Hoy padece en carne propia las graves problemas del sistema de salud, ya que su EPS Comeba aún no le da la autorización para que sea revisado por un oncólogo. Él, según lo que dice el ortopedista, es un tumor que tiene en la pierna. Inicialmente pensábamos que era una lesión leve, pero pues desde el 4 de febrero ya le hicieron una resonancia y el 19 de marzo nos dicen que es un tumor maligno. Pues desde ese día, desde ese mismo día, porque el mismo día fui y llevé la orden, estoy pidiendo que le autoricen la atención, pero esta es la hora y nada. Su esposa, quien ha tenido que batallar yendo de un lugar a otro para la atención prioritaria de su pareja, con frustración narra todo lo que ha tenido que pasar y ve que sus esfuerzos para lograr restablecer los derechos de la salud de su esposo ha sido en vano. Desde ese entonces estoy agilizando con más rapidez y todo, pero pues no ha sido, o sea, como quien dice, piensa uno que no ha servido de nada, porque pues esta es la hora y no ha recibido la atención que necesita. En Bucaramanga le hicieron unos rayos X de toras y salió que ya eso está afectando los pulmones y la parte de la pelvis. Entonces, pues desde ese entonces los médicos están, no, es que eso no puede esperar y pues yo estoy presionando, ya fui a la supersalud, fui a la secretaría de salud, fui a la defensoría, ya tengo tutela, ya tengo desacato, pero creo que no, o sea, no ha servido de nada. Es importante que sea atendido a tiempos, porque esto pone en riesgo su vida. Necesitamos que el oncólogo lo vea y pues nos confirme o nos, él es el que decide y nos dice, sí, él tiene esto y esto y pues le vamos a hacer tal tratamiento, pero mientras él no lo vea, él no le han hecho nada ahí. Asimismo pide la colaboración de la comunidad barranqueña para que donen una silla de ruedas y poder trasladarlo a cada una de las citas de urgencia. Gracias. 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 Gracias.